Hey 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 Yeah Cero, no quisiera Pero este mismo momento Mi momento Mi momento Mi momento Como 23 en la calle Este mismo momento Mi momento Mi momento Me gano 16 y nunca se compra con cero Pa' que te vayas de esta bronzura Salvo caramea Y no mando pa'l cielo Aquí no hiciste miedo Aquí se gana la lana para comprarme ya Hice más que dijo, no me ha dicho Pero esta hija me pega pa' darle ficha Pero esta hija me pega pa' darle ficha Pero esta hija me pega pa' darle ficha